qué pasa chavales aquí va a tener 94 y bueno que os traigo un blog sobre próximos eventos que tendré en mi canal y bueno ahora voy a traer más minijuegos o sea los juegos que a mí me gusten del google o que me lo recomiende pues un suscriptor o un amigo quien sea pues yo lo jugaré si me gusta lo subir al canal y subir episodio episodios con los amigos como ya empezado a hacer que ya subí el episodio 1 de gap y call of duty que era en minecraft pues ahora subir otro episodio por decirlo así de zombies en el google en zombie assault 3 ya pondré el link en la descripción de cuando suba el vídeo y todo pero quería decir por qué estoy subiendo minijuegos y no subo minecraft es porque el servidor de jalis ahora está cerrado no sé el por qué ya cuando abra pues ya grabaré todo pero quiero enseñar mi nueva casa ya que me la hizo el arquitecto del del server y me gustaría mucho enseñar los datos a todos porque es una mansión impresionante y bueno nada más mañana tengo previsto hacer un streaming en directo con suscriptores que de momento ya tengo a cuatro personas que ya me han dicho que jugarán conmigo ya mañana y bueno si alguien se quiere apuntar que me mande un mensaje a mi ps3 agua terminó 94 y yo lo mañana los meteré al grupo encantado cuantos más me mejor más risas y eso sí si los grupos son impares o solo somos cuatro jugando jugaremos online un grupo y si veo que somos muchos pues crearemos grupos en partidas privadas y bueno haremos el tron el tonto y jugaremos entre entre nosotros eso sí es a las doce entre doce y cuarto y doce y media lo para de todos los grupos y todo horario español por si alguno que no es español español pues que calcule la hora de su país respecto a españa y si puede jugar pues que venga encantado y si no pues ya buscaríamos más más horas y bueno hasta aquí este video blog de información a bueno pedir las gracias a troll master por este fondo de water mint del nuevo diseño del canal y a bboy por el avatar que me mandó está chulísimo y a troll master por su fondo que también estaba está guapísimo con el dragón de elen y con los slimes bastante guapo y bueno espero que os haya gustado este blog subiré más blogs informativos respecto al canal y bueno espero que os haya gustado este blog like favoritos adiós adiós adiós